Hola amiguitos, soy Olga y este es el canal de los huevos sorpresa y juguetes En este vídeo vamos a abrir 9 huevos sorpresa Vamos a empezar primero por el de la patrulla canina Aquí están Marshall, Chase y Ravel Vamos a ver que hay dentro Quitamos el envoltorio Y es un huevo de color azul Abrimos y tiene, vamos a ver Sacamos todo, vamos a ver lo que tenía dentro Unos caramelitos rosas y amarillos, muy ricos A ver que más Esto es una imagen de Rocky Que es un imán para poner por ejemplo en el frigorífico pegado, genial Y estos son unos adhesivos Otro de Marshall Otro de Chase Y otro de Ravel con su pala, genial Y mirad todo lo que nos puede tocar en estos huevos sorpresa Hay un montón de cosas Vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir ahora el huevo sorpresa de Hora de Aventura Aquí está Jake el perro y Finn el humano Vamos a abrirlo Y es un huevo de color amarillo Y es un huevo de color amarillo A ver que hay dentro Abrimos Y hay unos caramelitos con forma de corazones, estrellas y lunas De color rosa clarito, riquísimos Y todo esto, vamos a ver que es Este es el papelito con lo que nos puede tocar en el huevo Mirad que de cosas, hay un montón Y lo que nos ha tocado es una imagen de la princesa Chicle Chicle, que es un imán también para el frigorífico Otro imán, que guay, genial Y este es un adhesivo en el que están Finn y Jake En una aventura, muy bonitos Y vamos a abrir el siguiente huevo que va a ser El de las princesas de Disney Que guapas son la Cenicienta y Rapunzel Vamos a ver que tiene dentro Abrimos Y es un huevo de color lila A ver, a ver Hay un montón de cosas dentro Mirad Tiene un papelito con todo lo que nos puede tocar Hay un montón de cosas Que nos pueden tocar llaveros Pionzas, adhesivos, gomas de borrar para el lápiz Y nos ha tocado un adhesivo Con las princesas Disney Que cambian dependiendo de en que posición lo pongamos Que chulo, eh Si lo ponemos ahí sale en una Si lo ponemos en el medio otra Si lo ponemos así otras dos Wow, me encanta Es una pasada Y vamos a ver que más nos ha tocado Un adhesivo de Rapunzel Que guapísima Que pelo más largo y bonito tiene Lleno de flores Y vamos a ver que más Esto que hay aquí dentro Es una galletita Vamos a abrirlo y os lo voy a enseñar Mirad la galletita Que rica Vamos a sacarla Uy, le falta un cacho Si parece la mitad de una galleta Pues no hay más dentro Pues solamente había esta mitad de galleta Da igual, pero está riquísima Voy a guardarla dentro Para que no se me estropee Y comerla luego Dejo aquí las pegatinas de las princesas Y ahora vamos a abrir La bola sorpresa de Minions Que la había puesto al revés Mirad que gracioso Los Minions son súper simpáticos Vamos a ver que hay dentro Es una bola de color amarillo Abrimos Y dentro hay Vamos a ver Tenemos aquí Unos caramelitos Amarillos, rosas y verdes Muy ricos Un adhesivo Con unas gafas de Minion Y una boca Para poner donde queramos Y una guama de borrar De un Minion Tocando Una especie de guitarra O algo así Que es para poner en el lápiz Chulísima La dejamos por aquí Y vamos a abrir El siguiente huevo Que va a ser El de mascotas La vida secreta De las mascotas Son de tus mascotas Quitamos el tecinto Y es un huevo de color amarillo Y dentro hay Vamos a sacarlo todo A ver Unos caramelitos amarillos Rosas y blancos También tenemos También tenemos Este adhesivo De uno de los personajes De la película Y este es el papelito Con todo lo que nos puede tocar Que hay un montón de cosas De la película Mirad que de cosas hay Un montonazo de ellas Y la que nos ha tocado Es esta Que es Unos adornos Para los cordones De las zapatillas A ver Lo voy a sacar Y os lo enseño Mirad Tienen dos Uno Para cada zapatilla Genial Para ponernos Las zapatillas Chulísimas Me encanta Vamos a dejarlos Por aquí Y vamos a abrir Ahora La bola De Soy Luna Que guapa Está aquí En esta bola Soy Luna Y tiene caramelos Y pone Creer a tus joyas Mirad Está aquí grabado Disney Soy Luna En la bola Me encanta Vamos a quitar El pencito Y os voy a enseñar Lo que hay dentro Es una bola De color Verde Turquesa Y mirad Que de bolitas Tiene dentro Que da valorios Para hacer cosas Nuestras propias joyas A ver Lo abrimos Y os lo enseño Ya veréis Que chulo Mirad Todo lo que tiene dentro Unos Caramelitos En verde Amarillo Y rosa Muy rico Y un montón De bolitas Y cositas Para hacer joyas Mirad Aquí está El papelito Donde nos pone Las joyas Que tiene Chulísimas Voy a enseñaroslas Mirad Abrimos aquí La tapa Y os voy a enseñar Por ejemplo Estas Que tienen Forma de corazón Y que son De color Morado Mirad Que bonitas Tienen el agujerito Para engarzarlos Y mirad Aquí Tiene La goma Que es de color Rosa Y es Para engarzar Nuestras bolitas Y hacer nuestras joyas Cuando Acabemos De Abrir Todos los huevos Sorpresa Voy a haceros algo Mirad Que flor Más bonita Rosa También trae Me encanta Luego al final Del vídeo Os haré Alguna cosa Y os la enseño ¿Vale? Mirad Hay bolitas Rosas Verdes Blancas De todas Y vamos a abrir Ahora El huevo Sorpresa De Peppa Pig Aquí está Peppa Pig Con su hermano George Y dentro Hay una sorpresa De esta simpática Cerdita Pues vamos a ver Que es Abrimos Y es un huevo Sorpresa De color Azul Clarito Y dentro Vamos a ver Que hay Abrimos Y hay un montón De cosas Mirad Os las voy a enseñar Aquí hay Unos adhesivos Unos de la familia De Peppa Pig Su papá Su mamá Y su hermanito Otro de Peppa Pig Con su abrigo Su gorrito Y su bufanda De George Y Peppa Pig En bicicleta Con su casco De flores Y también Venían unos caramelitos En rosa Y en blanco Muy ricos Y un yo yo Precioso De color azul Con una imagen De la familia De Peppa Su papá Y su mamá Peppa Y su hermanito George Genial Me encanta Vamos a dejar El yo yo Por aquí Y Vamos a abrir Ahora El huevo Sorpresa De Sockins Estos divertidos Personajes Vamos a ver Que hay dentro Abrimos Y es un huevo De color rosa A ver Que hay dentro Y dentro Hay Vamos a ver Unos caramelitos En rosa Y amarillo Riquísimos A ver A ver Que más Tenemos También Este es el papelito Con todo lo que nos puede tocar Voy a enseñaroslo Hay un montón De cosas diferentes Que nos pueden tocar Chulísimas De los Sockins Y Nos ha tocado Unos adhesivos Con Una Letra Sockins Una fresita Y una fresita Y una galletita Con pepitas de chocolate Mmm Que rico Y También Una goma de borrar Con forma de corazón Que tiene Puesto La palabra Sockins Genial Que bonita es Me encanta A vosotros Vamos a dejarla por aquí Y vamos a abrir ahora El último huevo Sorpresa Que nos queda El de la muñeca Barbie Mirad que guapa Tiene una piruleta Con forma de corazón Grandísima Y riquísima Bueno pues vamos a abrirla A ver que tiene Y es un huevo De color rosa Y dentro hay A ver A ver que tiene Nuestro último huevo Aquí hay unos caramelitos Con forma de Corazones Así un poco rosa Claritos Un adhesivo De piedrecitas Con un corazón Con rosa Que pone en el centro Barbie En cristales Blancos Y a ver que más Que más Un adhesivo De Barbie Chulísima Con gafas de sol En el pelo Y un bolso precioso Con un lazo rosa Y esto es todo Lo que nos podía tocar En el huevo Sorpresa De Barbie Que también Son un montón De cosas preciosas Y como os había dicho He hecho estas Pulseritas Para enseñaroslas Con lo que venía En la bola De Soy Luna ¿Os gustan? Mira Os me la voy a poner En la muñeca Para que las veáis Son dos pulseritas Una la he hecho Con las florecitas Y otra con los corazones ¿Qué os parece? Están preciosas ¿A que sí? Y todavía Me ha quedado Alguna bolita Con la que puedo Hacer otras cosas Y esto es todo Lo que nos ha tocado En los huevos sorpresa Si habéis estado atentos A todo el vídeo Me podréis contestar A la siguiente pregunta ¿Cuántos caramelos? ¿Y de qué color eran? Los de la bola De Soy Luna Si lo sabéis Me lo ponéis En un comentario Y si no está suscrito Suscribíos al canal Y después Dadle a la campanita Que os saldrá Al lado del botón De suscribirse Para que os avisen Cada vez que suba Un nuevo vídeo Y no perderos ninguno Y no os olvidéis Darle un me gusta Al vídeo Si os ha gustado Y queréis que haga Más vídeos como este Un saludo Y hasta la próxima